Hace algunas semanas, luego de ser decretado el aislamiento preventivo obligatorio, varios ciudadanos de Medellín instalaron en sus balcones y terrazas trapos rojos, simbolizando así las necesidades que estaban viviendo al interior de sus viviendas. Pero este jueves, gracias a las ayudas alimentarias que está entregando la Alcaldía de Medellín, cerca de 400 familias de la Comuna 2 de la ciudad pudieron desechar las improvisadas señales. Cuando viene aquí la institucionalidad y venimos todos nosotros, ellos se llenan de felicidad porque le estamos garantizando alimentación a toda esta zona de la Comuna 2. Estas familias hoy tienen un poco de tranquilidad por saber que sus hijos y nietos no se acostarán con el estómago vacío. Estamos muy necesitados, como pueden ver, vivo con mi hermanita y dos sobrinas, mi mamá es 67 años, entonces mi hermanita para el trabajo, trabaja en el centro de Medellín en un almacén, entonces muy necesitados. Yo no trabajo, acá como pueden ver vivimos cuatro personas, tres adultos, cinco y dos menores. Un Dios les pague y muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros, porque verdaderamente este barrio lo necesita. Diariamente los funcionarios de la Alcaldía de Medellín recorren las calles de cada barrio de la ciudad, con sus líderes comunitarios caracterizando a esas familias de escasos recursos. El llamado es a ser conscientes e inscribirse si realmente usted hace parte de la población afectada por el aislamiento preventivo obligatorio. Gracias. Gracias.